GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a la Gallery Session de Trueno con el tema de Solo por Vos. Como bien sabéis, hace unos días ya reaccionamos al tema original, cuando su lanzamiento, ¿no? Pero hace un par de días vi por Instagram que, bueno, Gallery Session, ya sabéis que es la iniciativa esta, donde invitan a ciertos artistas a performar, ¿no? A interpretar algunos temas en una serie de escaparates que pueden ser en distintas localizaciones. Ya sabéis que hemos reaccionado a varias entregas y hoy quería reaccionar al de Trueno por algo en concreto y es que si os acordáis, hace 3-4 reacciones, ¿no? Que es la que traje de Trueno, comenté algo bastante particular y es que el tema, al tener esas vibras de jazz y Trueno presentar como una voz más natural, ¿no? En esa canción, rápidamente dije que iba a ser un tema bastante chulo de ver en directo porque básicamente pues como que el beat no era muy electrónico, las voces, como digo, tenían un tratado bastante natural dentro del registro de Trueno y creo que puede ser bastante interesante pues salir de dudas cuanto antes y justo digo eso y al cabo de 3-4 días pues anuncian la gallery session de Trueno. Así que nada, podemos decir oficialmente que se ha convertido en el primer argentino en ser partícipe de este proyecto. Ya sabéis que Duki en un streaming y tal dijo que quería hacer una de las sesiones. No sé si está eso ya en marcha o se está hablando. Ya sabéis que ahora mismo tanto Trueno como Duki, Wash y Bizarrap están en Barcelona, así que todo es posible. Trueno estos días ha dado varios conciertos ya por aquí, por Cataluña y luego Duki este viernes tiene concierto en el forum. Yo voy a ir, así que con suerte pues también aparecerá Trueno o alguno más. Ya veremos a ver qué sucede. Y así ya por último, ¿vale? Una de las cosas que me hizo más gracia también es que en cierta manera como adiviné el tema, ¿no? Creo que anunciaron la sesión de Trueno pero no dijeron qué tema iba a interpretar. Y yo, bueno, pues a la que vi el plano, ¿no? De Trueno en el escaparate y demás y las dos chicas de fondo haciendo los coros dije 100% va a ser el tema de Solo por Vos. Que a ver, que tampoco tienes que ser un mastermind, ¿no? Para adivinarlo porque ahora mismo de temas nuevos tiene el de Panamá y el de Solo por Vos. Dudo bastante que vaya a interpretar temas antiguos cuando está presentando o está avanzando temas de su próximo trabajo. Pero, bueno, os dejo ahí el dato porque ya sabéis que creo que las voces que le acompañaban en el tema, ¿no? Que le hacían los coros funcionaban muy bien y me llamaron mucho la atención y más que nada comentar eso. Así que no me voy a enrollar mucho más. Vamos con Trueno Solo por Vos en Gallery Session. Let's go. A ver qué escaparate nos toca hoy. Este es el de la Asset House, creo. Me lo sé de memoria ya. Y luego, otra vez, si os fijáis en el outfit, tiene muchas vibras de outfit, ¿no? De look de los 90 o de los 2000. Típicas camperas o botas Panama Jack, pantalones ancho, la camisa rollo tejana, la bandana. O sea, siempre sigue ese mismo patrón en cuanto a estética. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero lo vuelvo a destacar. Dice. Dice. Ey, ey. Y yo que estaba preparado pa' vivir la vida solo de una vez. Cuando en realidad estaba buscando on, buscando tenos. Soy bueno pa' mostrarte lo que siento, ya lo sé. Pero sé que mis buenos aires te transmiten Santa Fe, mami chula. Vuelvo, me hago bueno, me hago malo. Vuelvo, pierdo, por vos, gano. Mami, en esa estamos. Ojalá entendiera que soy única y primera. Así que vengan los que quieran. Los de afuera son de palo. Vale, de momento está rapeando. Ya sabemos que rapear suena de puta madre. O sea, tiene el culo pelado de rapear este chaval. Siempre os digo que para mí es uno de los freestylers con más musicalidad a nivel de la historia del freestyle, básicamente. Me funcionan muchísimo las dos chicas. Creo que las dos coristas lo hacen muy bien. Armonizan muy bien. Me mola mucho cómo empiezan, ¿no? Para entrar en el mood. Y luego, contrastando con el tema original, aquí el bajo igual no es tan agresivo. Pero sí que lo acompañan con una melodía. No sé si es un teclado o qué instrumento es. Pero el... Está hecho con otro instrumento. Pero está guay. Queda como más soft. No es tan bestia como el bajo ese tan punteado. Pero está guay. De momento muy bien. ¡Gracias! Cómo suenan las voces, ¿eh? Y trueno neilito. O sea, suena muy parecido a la canción original. Sí que es verdad que como de tempo o de mood está como un poco más bajo el tema, quizás. Ahora veremos al final, ¿no? Que ya sabéis que la parte final como que sube. Veremos hasta qué punto sigue fiel a eso. Pero me mola. O sea, lo está interpretando guay. Y creo que de momento va por el camino de convertirse en una de esas interpretaciones que sí que es el mismo tema, ¿no? Pero como que puedes elegir qué registro o qué versión quieres. Si la más en plan dura, ¿no? Que sería la original. O esta que es más tranquilita. Porque al final siempre os digo que a la hora de interpretar mola que el artista le haga como ciertos arreglos, ¿no? Que no sea 100% el mismo tema. Sino que le añada como pequeños cambios, ¿no? Para, a la vez que lucirse, ofrecer una versión como algo más distinta de la original. Y pues a los fans les va a molar más, ¿no? Porque tendrán como dos versiones. No sé, es mi opinión al menos. No me lo puedo creer, tío. O sea, me río porque ahora vais a flipar, ¿vale? Si os acordáis, ¿vale? En el vídeo original dije... No me extrañaría para nada que sonara un saxo, ¿no? Porque el beat es como muy de jazz. Y yo dije... Ya sabéis que el jazz es improvisar y tal. Y bueno, durante el transcurso del beat, ¿no? Pues como que se iban añadiendo ciertos instrumentos en ciertas partes. Y dije... Que no se extrañe que entre un saxofón. Y me acuerdo que cuando subí el vídeo, al rato, me comentó un chaval muy educadamente, ¿eh? No lo digo a malas de mucho menos. O sea, es la típica corrección o crítica que te dice... Oye, te has equivocado aquí, pero me molan tus reacciones. O muy bien añadido lo otro, ¿no? Y el chaval, o el señor, no sé su edad, puntualizó y dijo... No es un saxofón. Es una trompeta con sordina. No una trompeta, no, no. Una trompeta con sordina. Y ahora veo la puta trompeta y con un aparato o con una pieza acoplado en la punta de la trompeta. Y imagino que es la puta sordina. O sea, que el chaval es five-haired, ¿vale? O sea, me estoy dando cuenta que tenemos una comunidad muy inteligente. O sea, que estamos reuniendo o nos estamos juntando cierta gente que realmente va a bailar fino, ¿no? Y eso mola. Así que os doy las gracias por esas correcciones. Ya sabéis que no soy productor, que no soy músico. Así que al final, yo os doy mi punto de vista o mi percepción en base a lo que yo sé, que a nivel técnico es poco. Y entre todos, pues, hagamos conclusiones y aprendemos. Y este ha sido uno de esos casos, ¿no? Que el señor o el chaval puntualizó, es una trompeta con sordina y pum, trompeta con sordina. Los coros brutales, ¿eh? ¿Se para? Dime que te paras. Ha girado ligeramente la cabeza. Y es que yo paso por ahí delante y yo me paro. ¿Qué crees que te diga? O sea, la gente, o una de dos, o no escucha nada o no le mola trueno. Es hater de trueno. Venga, chao. Para verte a la mañana. Me cuesta mucho dar detalles, sacrificarte. Así sé lo mejor que pude para dedicarte una frase. Y aunque siempre me pidas más y se me haga imposible, siempre vas a tener un soldado. Pase lo que pase. Bajo por la noche cuando cae el sol. Buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera Only for you Sí, una flauta ahí Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Sando fuerzas de la nada Me mola Parte alta Sí, sí, sí Muy bien, ¿eh? Muy bien interpretado, la verdad. O sea, creo que pegan un carrito fuerte las coristas. A ver, no quiero desmenecer a Trueno, quiero decir, es un tema muy rapeado, o sea, fuera del estribillo, es todo rapeado. Entonces, de Trueno me he visto mil batallas, mil performances, ¿no? Y sé qué rapear. O sea, lo que escuchas en estudio es lo que vas a escuchar en directo porque, digamos, que él empezó desde la calle o desde el escenario y luego se metió al estudio, ¿no? Por así decirlo. O sea, que en ese sentido no tenía ninguna duda, ¿no? Sí que quería ver, pues, el registro más cantado, el del estribillo y sobre todo la parte alta, que se ha defendido bastante bien. Sí que ahí al final, ¿no? Igual se le lleva un poco la voz después de entonar alto y luego meter la voz grave. Como que ahí le ha temblado un poco la voz, pero bueno, ahí ya es, no sé, es una observación ya muy hilando, muy fino. Pero, bueno, las coristas me han funcionado mucho. O sea, creo que le dan un rollo brutal a la interpretación, igual que en el tema original. Me molaría saber si son, en plan, si las trae Gallery, las coristas, o realmente son las coristas que acompañan a Trueno en su gira o su tour. Porque realmente, fuera del tema este de Solo por Vos, no sé si en algún tema llegan a interpretar con él. Es decir, si están durante todo el concierto las coristas o solo salen para este tema. Estaría bastante curioso. Si alguien de por aquí ha ido a un concierto de Trueno en el último mes, ¿no? Pues ahí nos lo puede confirmar. Me molaría saberlo. Pero, bueno, todo junto, ¿no? Toda la puesta en escena a la vez me ha molado. Es un tema que creo que lo ha defendido bien. Me ha sorprendido, ya os digo, la parte alta. Y me ha sonado muy natural. Sí que es verdad que la interpretación quizás con Nicki Nicole, ¿vale? El de Mami Chula, que reaccionamos hace ya un par de semanas. Igual la voz sí que se notaba algo más tuneada, pero aquí me ha sonado bastante natural. Imagino que algunos arreglos tendrán porque lo pueden hacer. Tienen que asegurarse de que la interpretación o de que la sesión salga bien. Y, bueno, al fin y al cabo, ¿no? No es un live 100%. Es decir, no es algo que se haga en streaming, ¿no? Que empieza y acaba. Sino que es algo que lo grabas, lo montas y luego lo subes. Así que siempre puedes tocar a alguna cosa para que quede todo 100% perfecto. Pero, bueno, eso ya es interpretación mía. No digo 100% que sea así. Pero que todo lo que subes a internet tú decides cómo subirlo. Eso es a lo que me refiero. Como curiosidad, el pelo. Me mola mucho cuando lo tiene mitad y mitad. Pero para mí el mejor peinado de trueno es cuando llevaba el pelo todo castaño y llevaba ahí como un mechón en rubio que parecía literalmente como un trueno. Y quedaba de puta madre. Pero la verdad que a nivel de estilismo es un chaval bastante atrevido. Valga la redundancia de su tema. Un chistaco. Así que nada, hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincera y honesta posible. A vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.